Ahora está, salud. Ahí salió otro bonito germán. Ahí está, ahí está. Salud, salud. Segundino de la Cruz, hierba de agua y el chico tenía que ser que el cielo nos escucha. Vamos. Cholito, bóngame en el corno, como en mi retrato, cuidando que tú lo quieras, como me has perdido, como me has perdido. Tu trabajo me ha costado para no conocer. Ahora que tengo en los dos, ¿piensas en olvidarme? ¿Piensas tú dejarme? ¡Ay, Cholito, bóngame en el cano! ¿Qué estarás haciendo? ¿En qué razones estarás llorando? Cholito, bóngame en el cano. Cholito, bóngame en el cano. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No me desprecio, como tanto es miserable, deten las malas de mi aca, paz y paz me da la fuerza. Es Rubensito, por lo que hace un feliz por ciento. ¡Tierra, huele, chico! ¡Toda la vida! A ver, ¿dónde están las solteras? A ver, yo no veo ninguna soltera, a pesar de la lluvia. ¡A un buen tiempo! ¡Buena cara! Aquí estamos con sonidos Maytí, ¡toda la vida! ¡Por todos! ¡Claro que sí! ¡Se vienen señoras y señores, después de la presentación de Venecita Torres, ¡Nathalie! ¡Nathalie Sarazán! ¡Después de la presentación de Venecita Torres! Así que gente linda, ¡vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Hay un video! ¡Mamá! ¡Vamos! 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 ¡Haz vida! ¡Se atuda para sorprenderle! ¡Pasar el tiempo! ¡Vamos a llorar! ¡Así es la chica de esa vida! ¡Se sube pero se prende! ¡Cállate así y abra la mano! ¡Vamos a necesitarles! ¡En las cuartos de la humanidad! ¡Ahí sale el último coro de la tarde! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Somos grandes maestros! ¡De la nueva internacional Perú! ¡Fueros amanecer! ¡Aquí estamos! ¡Ese es zapato! ¡Gracias! ¡Gracias, mis amores! ¡Yo me voy a pedir a todos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Gracias por la chica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios de los bendiga, voy a chico! ¡Gracias! Gracias, gracias de parte de la familia Huancres, de los flores, de los hermanitos lindos, gracias, gracias a toda la linda gente que está confiando en nosotros, en este lindo trabajo, muy esforzado, pero aquí estamos, aquí estamos con todo el cariño, a la gente de Angopa, a la gente de Huancabalicana, hoy presente, hoy presente aquí, en Guayay Chico. Un saludo especial para toda la amiga Huancres, para los mayordomos, 2022, así es, así digo, para los nuevos mayordomos, interesante, ese es un agradecimiento que ya está. Mira, Yolandita Huancres, a ver, mi amor, a ver, síbate mi amor, síbete bien, no sé, pilladito. Gracias a los felices, Pilarón, que gracias a ti, que el día de hoy nos encontramos en esta bonita tierra de Huayay Chico, y donde estarán nuestros mayordomos, nos dicen, nos comentan que este es el último toro, y después salimos a bailar con todos, ¿verdad? Adelante, la novia nacional Perú. Así es, señor, señor, señor. Sí, 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 ya. ¡Nátaly, señor, señor, señor! ¿Por qué? Mira, señor, señor, señor. ¿No hay olor? Una vuelta cinta, otra vuelta cinta, otra vuelta cinta Así se maina, así se goza, con cariño y amor Para mi gran amigo Rafael Ichpaz Viralón Sabros Manu, eso sí Una vuelta cinta, otra vuelta cinta, otra vuelta cinta Bañándote conbia con platura estata, otra vuelta, por siempre Más across la casa, la vuelta, por siempre Vézate conidar Es así, mira este rostro me dirá Courto吧 bando ¡Buenos días! Mil sonidos Agustín, me pone nervioso análisis Agustín Vamos a ganar esa la canción que lleva por título Primicia 2022 Primicia Calentita Esa canción que llevo por título Qué fascina se olvidaron Dónde están los chicos fieles Esos que solamente quieren, aman Respetan solo una mujer Así como Rosemary Tidra